Puta Virgen Puta madre El puto Dego Insumina del pendiente Esto es Dimego Quiero ver a toda la peña con los putos puños en el aire A buen diosco Que le jodan al puto capitalismo de una puta vez Vamos a quemar a todos los putos bancos y banqueros Y a esos hijos de puta De políticos Luego vamos a hacer aquí una puta sorpresa A ver que pasa ¡Dime! 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 Eres tan original como el nombre de una autoescuela El respeto es fundamental Fundamental a la vieja escuela La nueva escuela es el parvulario Yo mente la vetrulario metra letra Chayluna llena, suicidas de casimierdas Grafiteros viajan en tu vida a través de sus pintadas Los políticos son pitrafas En Kazajistán no hay cazas En Afganistán bombardean las montañas y las vacas Hijos de puta fachas Los hay a pajas Si miráis entre las nalgas ¿Por qué coño lleváis gafas? Tus tangas ponen a fritanga Desviando sois tan majas El euro te raja y te aprieta más que una puta faja El euro es más artificial que Bellón bebiendo agua ¡Dime! 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 Habla con propiedad Bebe con moderación Confía en las normas Respeita la justicia Cumple tus deberes Ejerte tus derechos Paga tus impuestos Ejerte tus derechos Y el premio de disfraces Es para vuestra dictadura Vosotros vestidos con trajes de demócratas Nosotros vestidos con monos recurrantes Pero ya estamos bajando del árbol ¡Cacho cabrones! Mi estilo es que nos da tiempo a asimilar en tiempo real todo lo que digo Solo es un granito de arena Yo soy un granito en el micro Un olvido puede ser un descuido Pero un descuido puede ser el olvido Yo te digo Que jamás olvido a mis amigos Tu rap es un martirio Y el mío es un martillo España es el estado del sitio Y un estado de sitio Yo soy mi sitio El bienestar bien está Para que piensas solo en sí mismo Yo soy uno de esos que levantan su culo de la taza Antes de limpiarse Para observar como su mierda Yace en el fondo del váter Yo soy uno de esos que levantan su culo de la taza Antes de limpiarse Para observar como su mierda Yace en el fondo del váter Yo soy un futuro de la taza Yace en el fondo del váter Yace en el fondo del váter Yace en el fondo del váter Bien, tío El puto D tiene un puto disco que se llama Untitled Que se vende ahí Y yo, uno que se llama El Crepúsculo de los imbéciles Que se vende ahí también Nuestra colega nos lo está vendiendo ahí Un saludo para ella Un saludo también para el 3P El 3Porros, jo ¿Dónde está, cabrón? ¿Dónde está, hijo puta? Bien, jo Ya, acá